César, me gustó algo hace un meatrán que era una de las últimas venidas a San Antonio, pero todavía quedó algo, ¿no? Claro, claro, sí. Y bueno, hemos resuelto visitarlo y acompañarlo en este día tan especial como ser el 25 de mayo. Así que estamos contentos de haber venido, participado de esto, una fiesta, una verdadera fiesta. Y bueno, y nosotros también para vender nuestros productos. Bueno, ¿cómo ha sido la jornada de hoy? Sabemos que la situación económica del país no es muy buena. ¿Cómo ha sido también? Hoy vinieron tempranito, se instalaron aquí en la Plaza Centenario. A comparación de otros tiempos, ¿ha decaído la venta o se vende igual? Bueno, sí, es decir, hay que tomar en cuenta la fecha que estamos y debido a eso, sí, las ventas son un poco más bajas. Así es, exactamente, es así. No hay otra cosa que decir. Sí, sí, sí. En cuanto al Valle Medio, ¿cómo están también ustedes allá? Sabemos que también tiene feria, también ha decaído, se nota la situación económica malo que fue el comienzo del mes de mayo. Junio también parece que va a ser complicado, ¿no? Sí, así se dice. Y bueno, siempre en todos lugares, en Valle Medio también tenemos en esta fecha, también nuestra feria decae un poco, sí. Sí, la gente no llega hasta el fin de mes, no llega. Así que, y bueno, eso ya lo tenemos asumido, así. Y ustedes que ya tienen peina cara, como nosotros que vamos acá, andamos cerca de 50 años, también ya, esta situación económica siempre nos preocupa un poco, ¿no? Bastante, bastante. Y en calidad de, como jubilado, excesivamente nos afecta, sí, totalmente. Estamos ya mes de mayo terminando, ¿queda algo de verdura, de fruta o ya, o aquellos que tienen viveros, lo que están trayendo? No, esto es lo último que quedaba y debido a estas últimas dos heladas que hubo, que fueron bastante fuertes, ya no queda para más. No queda, queda algún poco para hacer rejunte y venderlo en la feria local, sí. Pero para viajar ya no, ya no es conveniente. ¿Cuántos productores vinieron hoy a San Antonio? Hoy lo visitamos con nueve productores, sí. Estaba culminando la tarde y habrá que pegar la vuelta. El clima también está frío allá en el Valle Medio, las heladas ya están, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Hoy, gracias a Dios, un buen día nos tocó acá, una buena mañana, no hizo tanto frío, así que estamos bastante tranquilos y conformes. Y bueno, le dejo un afectuoso saludo para todos, para todo San Antonio, que nos recibe muy bien cada vez que visitamos en esta feria. Así que muchísimas gracias, muy agradecido, en nombre de todos y del municipio de Cholechuel también. Sí, hoy venimos nueve, lo que pudimos venir porque las cosas no están muy bien, entonces lo que podemos y tenemos para traer algo que nos reditude el viaje. Que no 100%, pero que siempre el conformismo nuestro sea bueno, venimos para cumplir tanto con nuestras autoridades, como la de San Antonio, como el público de acá. Entonces, aportamos con lo que tenemos para venir, o sea que ya creo que por este año es el último viaje. Bueno, han tenido un año, o estamos transcurriendo el año con altibajo, ¿no? Veníamos lo que fue ya en el verano, llegó el otoño, pero ahora es como que decayó. La situación económica afecta a todos, reciente hablamos acá con Don Carrasco también, digo, con Don Castro. Esto se siente, ¿no? Más el pequeño productor también lo ve cotidianamente. ¿Cuándo decaen las economías? Claro, viene a ser como un invierno y medio, o dos inviernos juntos que nos caen, porque el maltrato es por la economía, se nos viene el invierno, poca producción. Así que, bueno, pero nosotros nos conformamos siempre, ya estamos en esto, así que siempre le damos para adelante y esperamos que, bueno, en algún momento sea un poco mejor. De todas maneras, estamos bastante conformes con lo que hemos hecho hasta aquí y esperemos que mejoren las cosas. Hay que tener fe, hay que tener ser optimistas, no perder las esperanzas, que es lo último que se pierde, que creo que los reconforta a nosotros para eso. Y además nos reconforta el viaje a San Antonio por el público. Y bueno, venimos para que esto continúe y el año que viene volvamos a integrarnos de vuelta a lo que estamos haciendo para cumplir para nosotros y para el público de San Antonio. Y bueno, venimos a ver.